Bueno, esta mañana he grabado un vídeo sobre este ejercicio, pero estoy viéndolo y es más follonero. He estado editándolo y todo, pero es más follonero la edición que hacerlo aquí en un momentito. Así que me voy a poner con él, ya que lo tengo casi hecho. Es el ejercicio 4 de la página 31. Y dice que tres amigos se ponen de acuerdo para darle a una asociación una cantidad de dinero, que es la siguiente. El primer amigo, el primero, lo da todo. Si no necesita comer todo eso, pues le da a esa organización todo. Y a ese todo le vamos a llamar X. Luego el segundo amigo da el triple. Da el triple del primero. Y el otro dice, pues yo sumo lo vuestro y lo doy. Luego si uno da X y el otro da 3X, el tercero da 4X. Entonces en total dicen que la cantidad es 3.465. La cantidad que van a dar, 3.465. Con lo cual tenemos que la suma de estos será X más 3X más 4X. Será 3.465. Si sumamos, recordamos que los monomios que tienen la misma parte literal se suman los coeficientes. Luego sería 4 y 4, 8X igual a 3.465. Por tanto, X sería 3.465 entre 8. Hago la división y me sale que son 3.465 entre 8. Sería 8 por 4, 32. Quedan 2, baja el 6. 8 por 3, 24. Me quedan 2, baja el 5. 8 por 3, 24. Me baja 1. Coma, pongo el 10. 8 por 1, 8. Y 2 son 10. 0. 8 por 2, 16. Y 4, 20. Baja el 0. Y 8 por 5, 40. Con lo cual el primero ha dejado 433 con 125 euros. Por lo tanto, el segundo daría el triple de esa cantidad. El triple 3X es 3 por 433,125. Serían 5 por 3, 15. Me llevo 1. 3 por 2 son 6 y 1 son 7. 3 por 1 es 3. Coma. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9 otra vez. Y 3 por 4, 12. 1299 con 375 euros. El que ha hecho este problema se ha quedado a gusto. Porque podría haberlo hecho para 433. Bueno, pues no vamos a pelearnos con él. Y el otro, el último, pues pone 4 veces eso. 4 por 433 con 125. Con lo cual sería 5 por 4, 20. Me llevo 2. 4 por 2 son 8 y 2 son 10. Me llevo 1. 4 por 1 es 4. Y una es 5. Coma. 4 por 3, 12. Me llevo 1. Y una que me lleva 4 por 3 es 12. 13. Me llevo 1. 4 por 4, 16. 1, 732. Así que, pues el primero ha dado 433 con 65. El segundo ha dado 1. 1, 299 con 375. Y el tercero ha dado 1. Y ahora, sumando todo eso, sería 5 y 5, 10 y 0, 0. 0 y me llevo 1. 2 y 7, 9. Y una me lleva 10 y me llevo 1. 1 y 3, 4. Y una me lleva 5 y 5, 10. Me llevo 1. 3 y 2, 5 y 9, 14. 3 y 2, 5 y 9, 14. Me llevo 1. Se me cae esto un momentito. Vale. Repito, lo último era. Me llevaba, había sumado 1 y 3, 4 y 1 me llevaba 5 y 5, 10. Me llevaba 1. Entonces, 3 y 1 me llevaba 4 y 2 son 6. 6 y 9 son 5. Me llevo 1. 3 y 1 me llevaba 4 y 9, 13 y 3, 16. Me llevo 1. 4 y 2 son 6 y 1, 7 y 7, 14. Me llevo 1. Y 1 y 1, 2 y 1, 3 que me llevaba 3.465. Entonces, se cumple, que es la solución. Vale. Con lo cual, esto es lo que se lleva. El primero, lo que da el primero, el segundo y el tercero. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Sean muy felices. Gracias. Gracias. Gracias.